¡Chamacos! ¡Chamacas! ¡Por fin! ¡Es viernes! ¡Estamos vivos! ¡Solo por hoy! Oigan, escuintres, ¿con qué quieren que empecemos? Porque hay tantas cosas que comentar. Desde el día de las elecciones hasta ahorita han pasado... Han pasado realmente 15 días, pero parece que han pasado años en unas cosas, meses en otras cosas, y hay cosas que faltan por pasar. Fíjense nada más, hablando nada más de esta administración, de esta lamentable administración que terminará ahora en diciembre, acuérdense que ahí estuvo el asunto Iguala, el asunto Ayotzinapa. Acuérdense ustedes que hubo un tribunal, un tribunal dijo que tenía que ponerse una comisión de la verdad para llegar a resultados reales en la cuestión del caso Iguala. Bueno, el gobierno federal. El gobierno federal, cuando escuchó que un tribunal dijo, bueno, hay que hacer una comisión de la verdad porque parece que todo es una vil mentira, el gobierno federal está buscando por todos los medios evitar que se eche a andar una comisión de la verdad para el caso Iguala, tal como lo determinó un tribunal colegiado con sede en Reynosa, allá en Tamaulipas. Desde el 6 de julio pasado, fíjense ustedes, desde el 6 de julio, ocho secretarías y órganos federales presentaron recursos de revisión extraordinaria con los que buscarían llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación los cuatro amparos concedidos por el primer tribunal colegiado del 19º Circuito que ordenó crear la Comisión de la Verdad. Agarraron a todas las secretarías y dicen, tú también metes el papel, tú también metes el papel, tú también metes el papel, o sea, creyendo que echando un montón, pues iban a lograr algo. Y fíjense, las dependencias, fíjense niños, las dependencias que presentaron recursos fueron a la PGR y las secretarías de la Defensa Nacional, la de Marina, la de Salud, la de Hacienda, la Policía Federal, el órgano de Prevención y Redactación Social y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Todos ellos acudieron a meter su papel. Todas las dependencias recurrieron al tercer tribunal unitario en Reynosa al que corresponde supervisar el cumplimiento de los amparos. Ya la ofensiva jurídica era como, estando todavía en los últimos momentos del Mundial, bueno, era una ofensiva, hagan de cuenta, entre franceses, croatas, ingleses, de todo. Era una ofensiva, vamos a decir, supuestamente perra. Sabino Pérez García, magistrado del Tribunal Unitario, pidió este lunes a las dependencias anexar, por favor, más copias de sus recursos antes de acortar el trámite que les podría dar. La ley de amparo no prevé una revisión extraordinaria, por lo que no está claro si Pérez García va a admitir los recursos de toda la perrada, si los va a enviar al mismo tribunal colegiado que concedió los amparos, o si nada más los canaliza a la Suprema Corte, que probablemente no los va a admitir. Hay que decir que el lunes pasado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, ya desechó cuatro recursos de queja presentados por la PGR y por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, o sea, la Oficina Jurídica de la Presidencia, y se buscaba impugnar el primer requerimiento para cumplir los amparos, notificado por el magistrado Pérez García el 19 de junio. Y le dijeron, no, no, la verdad a nosotros no nos corresponde recibir sus papeles, porque además lo que el tribunal dictaminó es inatacable. ¿Sabes qué inatacable es? No se puede atacar, se tiene que obedecer. Y ahora la presidencia y todas sus secretarías, pues van a tener que hacer cola, y mucha cola, porque de aquí a diciembre, aquí está una cosa que me parece, no sé si a ustedes les parezca una cosa que podamos platicar, pero a mí me parece que sí, porque ahora, ¿cuántos meses queda para diciembre? ¿Cuántos meses? Cinco meses. Cinco meses. En cinco meses se acaba la administración de Henry. Fíjense ustedes, generalmente cuando se acaba una administración así, pues se supone que viene la siguiente, es una amiga del mismo partido o afín. Entonces pareciera, o nos dan la impresión de que nada cambia y todo es lo mismo, pero aquí lo que va a pasar ya se siente en el aire, porque todo mundo sabe que en cinco meses estos se van, ya nadie los pela, ya nadie los quiere, ya apestan. Entonces cuando empiezan a decir, oye, ¿van a revisar lo de Iguala? Ellos se sienten todavía con el poder que tenían en el primer año. No, vamos a meter, vamos a meter unos recursos. Y ahora la justicia también sabe que en cinco meses se va, y les dice, no, no te acepto tu papel, ¿cómo ves, güey? Pero ya sabes quién soy yo, mira quién te está hablando, mira, mira quién te está hablando. Bueno, pues no, no sé, cabrón, no sé, no puedes meter tu papel, de veras, no puedes meter tu papel. Pero ya viste quién soy, pues sí eres el del copete, güey. ¿A qué me viene? ¿A mí qué, no? Así están las cosas, porque todo mundo se anda encaminando a lo que va a venir dentro de cinco meses y ya tratan de tener una personalidad que sea parecida o que combine con lo que se supone vendrá a partir del primero de diciembre. ¡Chamacos! Déjenme saludar a mi primer violín, discúlpame, 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 discúlpame. Mi primer violín que además viene encabezando toda la orquesta. Hoy, fíjense, el presidente, ¿cómo se llama el presidente de los Estados Unidos? Uno gordo, naranjado, ¿cómo es? Donald. Donald. Exactamente. Le dice a Andrés Manuel Donald Trump, le dice Donald Trump, pero sabemos que es Trump. O sea, ya sabemos más o menos, ¿no? Nos codificamos y todo. Y entonces Donald Trump está mandando el día de hoy a ver a Andrés Manuel y a su equipo a una delegación de muy alto nivel a reunirse con el virtual presidente electo. Creo que será, pues, no me hagan, pero en media hora o en una hora. Marcelo Ebrard, hola, gordo, gordo, ya déjate entrevistar, gordo, sé que eres una estrella, sé que eres una luminaria, pero déjate entrevistar, gordo. Marcelo Ebrard, quien está proyectándose como próximo secretario de Relaciones Exteriores, informó que, bueno, en un principio dijeron, va a venir Mike Pompeo, Mike Pompeo, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, venía a ver a López Obrador. Pero también viene el yerno de Trump, también viene la delegación, ¿cómo se llama? Jared Kushner, viene el yerno de Trump también, el secretario del Tesoro, Steven Nutschin, también viene, y viene también la secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, ¿sabes quién es Kirsten? A la que fue a la del restaurante mexicano de Shame, Shame, y estaba con la quesadilla así, Shame, 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 y la horchata, es horchata, es horchata, no se vayan con la pinta, es horchata, no vayan a decir, ay mira qué popotote, no, es horchata, es horchata. Y entonces, bueno, es una delegación al más alto nivel, a nivel de Donald Trump, de Donald Trump, ahora sí este señor que viene, pues así va a ser, ¿no? Oye, ¿quién es el presidente de Estados Unidos? Y así se va a enseñar en las escuelas, ¿eh? A ver, todos niños, todos juntos niños, Donald Trump, Donald Trump, ¡Niños huevones! Donald Trump, ¡exacto! Así se va a enseñar. Entonces, sí viene una delegación de muy alto nivel, sí es un buen síntoma, es una buena señal, y así lo piensa también, así lo dijo en declaración de prensa, el próximo canciller, el señor Ebrard Casubón, ¿verdad? ¿Y qué va? ¿Qué va? Porque, espérate, porque primero viene la delegación, vienen de, la cosa no es tan fácil, ¿eh? ¿Quién sabe cómo llegué? Pero no es tan fácil. Vienen de Corea del Norte, y en Corea del Norte los trataron del asco, del asco, incluso hubo un, 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 este, un mandamás coreano que anduvo diciendo, es que estos señores, estos norteamericanos, se comportan como unos gangsters, así dijo, ¿eh? Porque está buscando la desnuclearización, pero nada más la de uno, estos no quieren desnuclearizar ni a su chingada, ¿no? Así. Entonces, dijo el norcoreano, no el mero mero, uno de los mandos ahí, dijo, los gringos estos se comportan como gangsters, eso de estos que vienen para acá, una comisión de congresistas, ahora, la semana pasada me parece, allá en Rusia, con el mundial corriendo y todo, fueron a Moscú, unos congresistas norteamericanos, nadie los peló, Putin no los recibió, los trajeron como turistas ahí, pues llévenlos a comer allá, y luego se los llevan al hotel, este, a ver, llévales unas viejas a ver si quieren, este, oiga, pero es que queremos ver al señor presidente Putin, no, fíjate que ahorita está viendo el partido, y yo creo que, yo creo que, yo creo que ya se la pelosqui, así dicen los rusos, así dicen los rusos, ya se la pelasconos, así, pues imagínate cómo están los gringos, pues por culpa de, de Donald Trump, repetimos, Donald Trump, este, porque, por impertinente y todo, más la bronca que trae con la Unión Europea, ¿vieron ustedes la foto? A ver si consigues, este, la foto productiva, donde están en la OTAN, en la, en la OTAN, y todos los presidentes, ahí, los, los, los primeros mandos, este, el de España, la de Alemania, todos absolutamente, el de, el de Francia, todos están viendo como si una bandera, o están cantando un himno o algo, y todos están así juntos, viendo para acá, todos así, y el único, Trump, Donald Trump, así, ¡por Dios! Y dicen a la fotografía, miren, más o menos lo que está pasando en la OTAN, es esto, o sea, estos güeyes, ven, ven para allá, y este, ven para acá, así las cosas. Entonces, imagínense que va a estar interesante lo que pase hoy, porque, perdón que desvaríe, pero también vean la hora que es, ¿no? Y, este, vienen, vienen primero a ver a Henry Monster, los gringos, o sea, estoy hablando de los gringos que van a ver hoy a, a Andrés Manuel, vienen a saludar primero a Henry, creo, no me dan a ustedes caso, pero si, si la reunión, porque además la reunión va a ser en la casa de campaña, ¿y dónde vamos a visitar al señor López Obrador? Mr. López Obrador. Porque dicen ellos, si él se dice Donald Trump, nosotros seguimos López Obrador. Y entonces dijeron, aquí en la casa de campaña, allá en la calle de Chihuahua. Y los guerreros dijeron, excuse me, no mamar. Y nos podemos ver en otro lado, pues más interesante. No, en la casa de campaña. Porque como además está encarillado el señor con el perro y con el gato, no los puede dejar. Ya ven cómo hay oficinas donde manda el pinche perro y el pinche gato, ¿no? Así es. Bueno, pues ahí pasa igual. Como tú con fin, Ubroso. Exactamente, sí. Como yo con una hermana de cualquiera de ustedes, inseparables siempre. Entonces, van a ver a Henry. Y Henry va a estar, ah, ya ves a Henry, ¿no? How are you? Bien, bien, you. Bien, bien, you. Come in, dentrine. Come in, dentrine. Y todos los otros van a decir, vamos a ver a López Obrador, mucha prisa, adiós Henry, te dolabas. Y ya se van. Ni siquiera van a entrar. Y el otro les va a decir, do you want a cafecito? No, pues no. Do you want a refresquito? No, pues no. Do you want a san watercita? No, porque tenemos que ir a ver a Andrés Manuel López Obrador. Y Henry se va a quedar, ya se imaginarán. Entonces, entre los temas que tendrán que abordar, está el Tratado de Libre Comercio, están los programas de desarrollo, la migración, desde luego, la seguridad. También Andrés Manuel participó en la conferencia el martes pasado. Dijo que van a buscar colocar sobre la mesa la importancia de atender los problemas que enfrentan los países centroamericanos. Ya está preparando Andrés Manuel, ya se está preparando, ya lo deben tener muy bien sobre la mesa, un bloque. Un bloque con Centroamérica, sobre todo, porque de ahí están, de Centroamérica y de México, es donde son los grupos que quieren ir a la frontera norteamericana. Y tendrán que hacer, tendría que hacer el nuevo gobierno de López Obrador, tendría que hacer un grupo con Centroamérica y también con Sudamérica, porque ahora ya nos consideran como gatos o mayordomos de los gringos, cuando en algún tiempo éramos la hermandad latinoamericana, ¿no? Y desde luego se descarta, pero ahí sí se descarta, que alguien vaya a tocar lo del muro, ¿no? Porque uno está esperando que si los gringos empiezan, Bueno, ya quedamos en países que ustedes pagarán muro. ¿Qué esperarías que pasara? ¿Qué no? ¿Eh? ¿Qué esperarías que pasara? ¿Eh? ¿Eh? Hay de austeridad. ¿Sabe qué? Que no vamos a poder pagar el muro por la austeridad. Si no vamos a gastar en un pinche avión menos en unos ladrillos. A lo mejor puede ser lo más cortés, ¿no? Porque si no, este, si no, este, si no sería, y como, ¿a cuánto me deja una de tus hermanas? Así para que sea bonito, ¿no? Se prevé que ahí en el encuentro esté, además de, el gordo. ¿Quién es el gordo? El canciller. ¡Ay! ¿Quién es ese gordo? El canciller. El canciller, bueno, que va a ser el próximo canciller Marcelo, Alfonso Durazo, Jesús Seade, Graciela Márquez, Carlos Urzúa, por el lado mexicano. Este encuentro estará por empezar en las oficinas de la Casa de Campaña, allá en la calle de Chihuahua, en la Colón, desde, desde Antier. Desde Antier están los, los guardias americanos. ¿Cómo se llaman los del, cómo se llaman los del Estado? No, el Estado, bueno, hay gente del Estado Mayor. Secret Service. Del Secret Service. Y, y ya ves que casi no se notan. Ahí en Chihuahua unos güeyes de dos metros con traje así. Y todos así, hola vecino. Pues no. Todo el mundo sabe. Es el Secret Service. Y ayer, bueno, ayer ya, ya, ya estaba realmente copado, ¿no? El, el, el virtual presidente que ustedes eligieron para este país, que se llama López, López Obrador, ya presentó el miércoles un plan de austeridad que va a buscar implementar, este, en lo que va a ser su administración. A mí me da, me da un poco de ternura, un poco de risa. Y también, también me da un poco de sueño, también, lo voy a confesar, ¿no? Lo voy a confesar. Porque después me pongo a pensar y me, y digo, hasta aire, hasta aire me falta de la ternura que me da. Pero me imagino yo a tanto cabrón que se pasó toda la vida. Este, bueno, pues, ahí vamos, y, híjole, ya he estado, me ha tocado estar de la mesuela, así, y cargando portafolios que no son míos, y defendiendo a gente y todo. Pero un día, un día me va a hacer justicia la revolución, y voy a llegar a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Segredores, y ahora sí, hijo de la chingada, me voy a desquitar, porque ahí dan una la nota. Y la justicia me va a hacer revolución. Imagínate que estás pensando en todo esto y te toca ser diputado cuando llega López Obrador. Y dice López Obrador, van a cobrar la mitad. ¡Chinga! ¿Qué? Y dice, toda la vida, habrá unos que, hasta digan las nalguitas una vez, y mira, y mira cómo me paga la patria, ¿no? En la conferencia de prensa, después de reunirse con diputados y senadores electos de Morena, del PES, de PT, de todo el país, el tabasqueño explica que van a tratar de reducir al 50% las dietas de los diputados y de los senadores. Bueno, todos tienen que poner cara de, hasta aplaudieron, hasta aplaudieron. ¡Bravo! ¡Bravo! Pero por dentro están, no mames. Va a dar puro orgullo. No mames, yo ya estaba contando con el cochecito y ya íbamos a dar para la casa y todo. Imagínate que llega este señor a su casa con su señora, que ha aguantado todos estos años. Llega, voy a cobrar la mitad. ¿Qué pendejo? ¿Qué? ¿Sí? Pues si vas a ser senador de la república, no quedamos que el senador de la república nos iba a cambiar la vida. Vamos a cobrar la mitad, mi amor. Y a dormir con el perro, ¿no? Y además se va a transparentar todas las ayudas y bonos que se dan a los grupos parlamentarios. Porque, haz de cuenta que cobran, un ejemplo, 140. Y de pronto, entre bonos y todo eso, ¿ya dieron 400? Sí, está cabrón. Está cabrón. Entonces, todos esos bonos y que ayudas y que, para que tú tengas tus asistentes y para que... ¿Vales para la familia? ¿Vales? Ah, no, 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 espérate. Lo de, lo del seguro de, el seguro de, ¿cómo se llama? El de gastos médicos, el de gastos médicos, ya detalló, también, bueno, detalló, entre otras cosas, que, bueno, él se va a reducir el salario, el presidente se va a reducir el salario a la mitad. A la mitad de lo que gana el actual, que son 209 mil 135 pesos brutos, porque, pues, no puedes darle de otros pesos, ¿verdad? O sea, como es el postor, así van los pesos, ¿no? Y ya sin compensaciones ni bonos, son 142 mil, ¿no? Y eso será igual para diputados y senadores, igual. Porque si el presidente se baja la mitad del sueldo, todo se bajará la mitad del sueldo. Y lo explicó más o menos Andrés Manuel, dijo que la Constitución nos debe regir. Lo que pasa es que el artículo, el 127 constitucional, no se ha podido aplicar. Es letra muerta, porque hace falta una ley reglamentaria. Se aprobó en el Senado, la pasaron a la Cámara de Diputados y ahí se quedó. Ahí se quedó. Entonces, esa es una de las modificaciones de las reformas prioritarias, porque el artículo habla de todos los funcionarios, de todo el gobierno, de los tres poderes. Habla de que el salario o la percepción es integral y debe incluir el sueldo. Esto debe incluir los bonos y todo, debe transparentarse. No para que te llegue una lana a este lado, te llegue una lana al otro lado, te llegue una lana por debajo del asiento y entonces ya vas haciendo un capitalito. Si no en el sueldo, tiene que decir, el sueldo que se te da consta de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Y si quieres más de esto, tendrás de esto. Así. López Obrador presentó medidas para recordar el 50% a la alta burocracia. O sea, por eso te digo que muchos deben estar con chorrillo. Además de proponer cambios a leyes, reglamentos y decretos para fusionar áreas, eliminar subsecretarías, direcciones, delegaciones en estados y otros organismos. Ajuste de personal en niveles de funcionarios llamados de confianza, en los más altos niveles. Ningún trabajador de base o sindicalizado, ningún trabajador de base o sindicalizado será despedido. No, se presume que lo que busca es eliminar al menos 50% de la alta burocracia del gobierno federal. Dijo ya, aclara, el señor por el que votaron el primero de julio, aclaró que no va a haber partidas para ceremonial ni vestimentas del presidente, de sus colaboradores o de las familias. Dijo, va en serio, de que no va a haber atención médica privada, no va a haber caja de ahorro especial para altos funcionarios públicos. Y me estoy imaginando otra vez al mismo pendejo que quería que le hiciera justicia a la revolución de que llegara con su vieja y ya le dijo todo lo que le dijo. Y dice, bueno, por lo menos, gracias a Dios, nos van a ver en hospitales buenos y elegantes. No, no, no. Bueno, nos podemos ir al 20 de noviembre, pero saliendo, nos atravesamos la calle y vamos a las tortas. ¿Todavía están las tortas, no? ¿Todavía están las tortas, Paco, enfrente del 20 de noviembre? No, no sé. Perdón, pero yo no voy a ir al hospital. Perdón, pero yo no voy a ir al hospital. Había unas tortas famosas ahí en el lado del multifamilia. Había unas tortas que eran, o sea, solamente así te dejabas llevar, ¿no? Porque cuando me daba moquillo y todas esas cosas alguna vez me llevaron al 20 de noviembre y quién sabe cuántos, quién sabe por cuántos huecos me metieron mangueras. Pero lo cierto es que saliendo enfrente hay una tortería muy famosa, unas tortas múdicas. Bueno, pero, de veras, de veras, corazón, vamos a ir al 20 de noviembre y luego nos chingamos unas tortas, hijo. Entonces, imagínate, las delegaciones federales, ¿se acuerdan? Las delegaciones federales en los estados, ¿se acuerdan de que había delegado de Cedesol, delegado de Zagarpa, delegado de esto? A la chingada. Los estados también, o sea, las delegaciones federales en los estados desaparecen y se van a nombrar a uno por estado, o sea, van a ser 32 delegados que van a hacer la liga con el gobierno federal. Nada más uno, un delegado federal, en vez de los 8, 9 o 10 que había, según el estado, según el tamaño del estado, según las secretarías que participaban en el estado. Tampoco habrá pensiones para los expresidentes. Ya salió Fox y dijo, oigan, yo sí necesito, yo sí lo debo decir, sí, así dijo mucha gente, pues trabaja, huevón. También el que dijo algo al respecto fue Felipón el Calderón, con lo de seguridad y todo eso, a él le llegó por, 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 creo, este, Paco, este, Felipón el Calderón, este, renunció, renunció a la pensión. No, creo que no. Porque Cedillo sí. ¿Quién más? O sea, olvídate de los muertos porque pues nada más que, o sea, sí, porque ellos sí renuncian a muchas cosas, ¿no? Al momento que te mueres, renuncias a muchas cosas, ¿eh? Martita. No, Martita, bueno, Martita fue como presidenta, pero, hola, sí. Marta renunció a su pensión. Pues sí, este, a lo mejor Marta renunció a su pensión, pero Vicente lo dijo así, te juro que lo dijo así como, ¿qué pasó, qué pasó? O sea, yo sí lo necesito, yo sí vivo de eso. Porque la vieja lo ha gustado. No, imagínate, estoy como, estoy, como te digo, como lo de la señora del otro cabrón. A ver, sí la recibe Felipe, pero se pone en la dona. No sé. A ver, pásame la información, ¿cómo? Las dos. Ah, sí, que Felipe sí recibe la pensión, pero la dona. Pero él sí recibe la pensión, pero la Krispy Kreme. Pero ahora yo creo que ya no va a poder donar, ¿no? Porque aunque digas, oye, pero yo, o sea, yo el dinero no lo recibo, yo, este, yo, inmediatamente a la donación, pues, pues, hazlo con tu lana. Yo creo que va a ser así. Pero él también creo que se quejó por lo de la seguridad de, pues, como, a lo mejor, también hay que ver. A lo mejor no les quitan toda la seguridad, pero no es lo mismo tener ocho que dos. Estamos hablando de gente del Estado Mayor Presidencial, o como los asistentes. Hay presidentes que tenían hasta 20 asistentes, ¿no? Onda, este, el, 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 el duende maldito. Tenía así como, este, como, como una corte, una pequeña corte, que ustedes pagan, que ustedes pagan. A lo mejor si tenía 20, pues, se quedaba con 3, ¿verdad? Yo me imagino, no sé qué plan tenga este, tenga el gobierno de Andrés Manuel, pero para los expresidentes, adiós las pensiones, porque dice, si trabajaron en el servicio público, pues, fíjate, si trabajaron en el servicio público, pues, desde luego que tendrán derecho a su pensión del ISTE. Y si pasan de 65 años, pues, desde luego que tendrán derecho al apoyo para los adultos mayores. Yo me imagino a todos aquellos. Así, viendo centros. Ya puedo sacar mi tarjeta de Lina Pam, imagínate, para subirte al camión. Soy expresidente, aquí está mi... Súbase, súbase, no te chingan, súbase. Bueno, esto será considerado ya en el presupuesto de egresos de la Federación del 2019. Así como lo están oyendo. Andrés Manuel añade que su partido va a analizar si acepta los 1.500 millones de pesos que le corresponderían para el próximo año, porque por la votación que tuvo el pasado 1 de julio. Acuérdense ustedes, nada más para que ubiquen esto del presupuesto y todo, las funciones del presidente comenzarían el 1 de diciembre, pero el Congreso arranca el 1 de septiembre. La nueva legislatura. Ya en esa nueva legislatura ya van las mayorías de Morena, pero el presidente sigue siendo Henry. Entonces, habrá que ver cómo se maneja el Congreso con las mayorías de Morena, no obstante que todavía en funciones estaba un presidente del PRI. Desde luego, ya ha votagado, ya lo vieron, ya lo vieron. Ya es un escombro de lo que alguna vez más o menos se veía, pero ahorita ya... Y después de lo que pasó el 1 de julio, ya cuando quedas en tercer lugar de la elección por culpa de tu gobierno, a lo mejor les vale madre, pero se les nota en la cara, porque cuando te ponen una madriza de este tamaño se te nota. Se te nota. Aunque no se... O sea, acuérdense ustedes, las madrinas que daban los profesionales, o sea, te partían en cuatro las vísceras, pero no tenías moretones, ¿eh? No tenías moretones. Así andan los del gobierno federal y así anda Henry Monster, que va a tener que lidiar a fuerza en los últimos meses de su mandato con la mayoría de Morena. Y ahí es donde van a venir los presupuestos y todo esto, y quién tiene mayoría, y quién tiene mayoría acá, y quién tiene mayoría acá. Eso se va a poner muy divertido. Bueno, ya vieron, ¿cómo se le llamó? El tsunami de López Obrador en la República, pero donde está la resistencia gruesa porque quiso hacer su propio tsunami Rafael Moreno Valles en Puebla. O sea, Rafael ya quiso... bueno, ya fue gobernador de Puebla, ya puso a un cuatote de él en el gobierno de Puebla, ahora quiere poner a su señora esposa en el gobierno de Puebla, quiso ser presidente de la República, bueno, ahí es donde se la peló con Anaya, porque Anaya le dijo, bueno, pues escoges, si quieres ser presidente, pues vamos a los chingados, pero si te pones en razón, dijo Ricardo, podemos ver que tu señora sea la candidata de Puebla si quieres. Y por eso es que abandona la posibilidad de ser candidato a la presidencia, porque también quería ser candidato a la presidencia, y ahora quiere dirigir el PAN, o sea, quiere todo, quiere todo, imagínate tú con un hombre que quiere todo, diario, imagínate, no pues no, no pues no, imagínate, imagínate, mole, y mole, y mole, bueno, pues este, ahí en lo de Puebla, ¿cómo se llama la dirigente de Morena, la oriunda de Polonia? ¿Esa? Esa, 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 la oriunda de Polonia, Jeid Kol Polenski, presidenta de Morena, informó que el partido va a pedir, y ustedes ya lo deben saber, la nulidad de las elecciones para gobernador allá en el estado de Puebla, por las cantidades impresionantes de irregularidades que se presentaron durante esa jornada electoral, y que dice, van a documentar, Miguel Barbosa, que iba por, por Morena, candidato morenista, había considerado la revisión voto por voto, y no, la anulación, sin embargo, la, 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 la dirigente polaca asegura que no dejaron de otra, que van a pedir la anulación, que es una cochina enorme, porque el domingo pasado se llama Marta Erika, la esposa de, de, del exgobernador, Marta Erika, de la coalición por Puebla al frente, recibió constancia en mayoría, la, ya tiene una constancia que la acredita como ganadora de la elección para gobernar el estado de Puebla, y esta impugnación, esta petición de, de, de anular la elección la tienen que hacer al tribunal electoral, al tribunal electoral, que ellos son los que decidirán qué pasa y, y este, y cuántas, cuántas casillas se van a contar, y cuál va a ser la muestra, o sea, si llegan a esas instancias, ¿no? Entonces, después de la derrota electoral que sufrió, este, ah, pues este, Anaya, justamente del que estábamos hablando, en las urnas el pasado primero de julio, siete panistas, ahorita, porque ustedes estarán preguntando, bueno, están hablando de López Obrador porque López Obrador ganó, y entonces, pues viene todo, el gabinete, y que vaya a hablar con los gringos, y que va a, este, a bajar los vuelvos a la mitad, y que, adiós, adiós a los lujos, adiós a todo esto, pero ¿qué pasó con los otros partidos? ¿Qué pasó? Ya nadie pregunta, oye, ¿qué es del pan? No, pues con café, y te lo chopeas, y la chingada, ya, y los panistas, ya empezó la bronca, ya empezó la bronca por el partido, y ahorita, porque evidentemente Anaya tuvo una derrota histórica, es una derrota histórica para el pan, y entonces los panistas se proyectan como posibles candidatos a dirigir el partido a nivel nacional, en la lista de posibles aspirantes, se está mencionando al gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, a los senadores Roberto Gil Suart, también ya se apuntó Jorge Luis Preciado, el exmandatario estatal de Puebla, el que quiere todo, todos los días contigo, todos los días, todo contigo, también quiere ser este Moreno Valle, el senador Héctor Larios, el exgobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, también el diputado Marco Cortés, también quieren dirigir el pan. Según los periódicos y todo esto, los cuadros podrían ser impulsados por sus grupos, los grupos a quienes corresponden, o por ellos mismos, el caso por ejemplo de Moreno Valle, quien al no obtener la candidatura presidencial, pues empezó a hacer labor, por otro lado, para quedarse con la dirigencia del partido, visitó ya comités estatales, como presidente de la Comisión Política del actual Comité Ejecutivo Nacional, por el grupo de Anaya suena el nombre de Miguel Márquez, el gobernador, además del actual coordinador parlamentario de los diputados Marco Cortés, también el senador Jorge Luis Preciado, preciado señora, preciado, quienes inicialmente pertenecieron al equipo que encabezaba Gustavo Madero, ¿te acuerdas que dijo, me despido como Greta Garbo? Total que está trabajando en Chihuahua, ni se despidió, ni es Greta Garbo, desde luego. El grupo de Felipón Alcalderón también se está moviendo para buscar la dirigencia del PAN, con la Asamblea de Gobernadores del PAN, esta que se armó, ¿se acuerdan ustedes? Al final de las campañas, una semana antes de las elecciones, que se armaron siete gobernadores panistas para decir, nosotros aquí firmamos un papel, estamos con toda la disposición, oiga usted, a trabajar con el próximo presidente de este país, sea quien sea. Sí somos panistas, desde luego que somos azules, pero tampoco somos pendejos, así que nosotros estamos en gran disposición de trabajar por México. Entonces, ya que se organizaron, van a intentar lanzar al senador con licencia, Roberto Gil Suárez, a que ocupe el cargo. Estos gobernadores que acabaron llamándose el Goán, creo. El ala conservadora es la que más panistas tiene. Hablando de propuestas, está el senador Héctor Larios, también suena Juan Carlos Romero Hicks. También cabe señalar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya determinó, ya se acordarán ustedes, que las impugnaciones presentadas por las expulsiones del PAN de la expresidenta del Congreso de Oaxaca, Efrosina Cruz, del presidente del Senado, Ernesto Cordero, y del senador de Campeche, Jorge Luis Lavalle, pues van a ser atendidas. Este, pero, o sea, sí los vamos a atender, pero primero tienen que verlo con el órgano de justicia de su partido. O sea, eso es lo que está diciendo el tribunal, con mucho gusto nosotros lo recibimos, pero pónganse de acuerdo en su pinche partido primero. El partido tiene que resolver legalmente qué es lo que ha decidido con ustedes, como Ernesto Cordero, que estuvo diciendo a todos los vientos, siendo panista, que él iba por José Antonio Mil. Lo supo todo el mundo. Entonces el PAN tiene que definirse y decir, el señor dijo que votaba por José Antonio Mil, entonces levante la mano quien diga que se expulsa y entonces ya haces lo que tiene que hacer con el partido. Y si Ernesto Cordero se quiere cagar, entonces va a la instancia del tribunal. Pero primero lo tienen que correr. Y entonces ya presenta. Entonces lo que le dijeron en el tribunal fue, primero que lo corran, ya sea por Ojeis o por Cuyello o por traidor, sea el caso que sea, o por, o por, porque todo lo dice usted de dientes para afuera. Con esos dientotes todo lo dice de dientes para afuera. Y ya cuando lo corran de su partido, entonces viene a quejar acá. Eso es como está el PAN ahorita. Y usted, ¿usted ha oído a alguien que diga, oye, el PRI? No. ¿Han oído algo? ¿En la calle? ¿En un restaurante? ¿En algún lado? No. No. Porque ya desapareció. Hubo un video y sale su dirigente nacional, René Juárez, y anuncia la reconstrucción del partido tricolor. Claro, este, la verdad, yo creo que debieron grabarlo por respeto al público con risas grabadas. Porque, porque si no se ríe uno solito y parece uno pinche loco ríendose del video. Dice, dice René, que en breve dará inicio un proceso de reflexión. Fíjate, no ha empezado ni a reflexionar. Están anunciando que iniciará un proceso. Para que veas lo disciplinado que son los, los, los PRIistas. Oiga, fíjese que estoy reflexionando. Shhh, no se adelante, compañero. Nosotros le decimos, ¿cuándo empieza el periodo de reflexión? Por favor, no mames usted. Entonces, pronto, no todavía, pronto dará inicio el proceso de reflexión para reformar el organismo político y aseguró que ahora sí, así dijo, ahora sí, los candidatos y los liderazgos desde la seccional hasta el comité ejecutivo surgirán de procesos democráticos. Ahora sí, así dijo. Lo cual quiere decir que antes no, pero ahora sí, en este video dirigido a los militantes del PRI, el cual tiene una duración, afortunadamente, un poco más de dos minutos, porque si fuera seis minutos, yo sí me he preguntado, dos minutos, el exgobernador de Guerrero dice que el partido que construirá los PRIistas tras la derrota electoral del primero de julio pasado, será también más cercano a la gente, más respetuoso de su militancia. Juárez Isneros reconoció y agradeció el esfuerzo realizado, no sé cuál, por los PRIistas en el pasado proceso electoral, porque no se vio así que digan mucha ayuda, más bien mucho estorbo, y le reconoció su lealtad partidaria y su congruencia. Son ustedes orgullo del PRIismo de México. Así les dijo. Y aunque no dio fecha todavía del proceso de reflexión, por eso, si ustedes ven algunos PRIistas que están así, es que están esperando que inicie el proceso de reflexión para hacer... pero mientras están así, adelantó que esta reflexión, este proceso será profundo, será sereno, será prudente y siempre responsable para cambiar lo que tengamos que cambiar, para preservar lo que tengamos que preservar. Y otros se preguntan, ¿y si quieren preservar su sello distintivo que es el saqueo, la chingadera y la desvergüenza? ¡Ja, ja, ja! Entonces imagínate, abran los capullos que estos señores quieren volver a nacer. Hablando de partidos, el Partido Encontro Social, el PES, en Nueva Alianza, ya vieron que perdió su registro ante el INE, y ya luego de que ya se hicieron los cómputos, revelaron que el PANAL consiguió .99% de los votos en la elección presidencial, 2.48% en la elección de diputados, 2.35% en la de senadores, tienen que llegar a 3. Si no llegan a 3, no tienen registro, y no llegan a 3. El PES logró en la presidencial, creo que 2.70%, en la de diputados 2.42% y en la de senadores 2.37%. En los próximos días, bueno, nada más les quiero decir una cosa, ayer acabó, ayer en la noche acabó el plazo para impugnar la elección presidencial ayer en la noche. ¿Saben ustedes quién metió dos iniciativas de impugnación? ¿Quién? Todos estábamos esperando, habrá alguien que le entre, no, no, digo por las cifras, las cifras, y sí, hubo dos. Y las dos iniciativas de impugnación son del PESA. Pero sí, porque, y además lo aclararon, pues no, no, o sea, no estamos impugnando la votación que recibió nuestro líder, nuestro candidato, el señor López Obrador, de ninguna manera. Nada más estamos viendo a ver si no quedaron unos votos por ahí perdidos para recuperarlos y a ver si alcanzamos el pinche registro. A ver si quedaron ahí en alguna caja pegados, algunos votos, o para ver si logran el registro. Eso es lo que están buscando. Bueno, ya este, ya se adelantó, ya se adelantó que el INE va a designar a unos interventores que establezcan las condiciones de liquidación de esos partidos. Ya una vez que pase ya que le digan al PESA, oiga, fíjese que buscamos en todas las cajas y no hay un solo voto para ustedes, este, gracias por intentarlo. Oiga, pero que quede claro que no impugnamos la victoria del señor licenciado, ¿eh? Que quede claro. No, pues sí, pero ustedes están impugnando la elección presidencial. No, 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 que quede claro, no es una impugnación, porque nosotros estamos de acuerdo que no nos queremos ver, sale un votito aquí para nosotros, dos votitos, tres votitos. Porque ya estábamos contando por lo menos 400 millones al año. Sí. Y me acordé otra vez de la pareja esta que estábamos hablando. ¿Qué perdiste el partido, pendejo? Ah, 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 bueno, este, pues ya se harán cargo del partido y van a revisarles cuentas, deudas, inventarios y personal a su cargo. Para sus agendas. La creación del PANAL, que ya saben ustedes, también perdió el registro, fue, se registró en el año 2005 como iniciativa de la entonces lideresa Elba Ester. Ya se acordarán ustedes. Mientras que el PES logró su registro en 2014, o sea, antier, y se terminó con las intermedias de 2015 con nueve legisladores. Esto para que sepan más allá de lo que pueda surgir con el tribunal electoral, en la impugnación del PES. Estos serán los dos partidos que se van, este, se van directo, sin escala, a, al racho de Andrés. Directamente al racho de Andrés, no a la casa, pero ahí bien cerquita, bien cerquita, que es el mismo pueblo. Y supieron lo de Brasil. En Brasil, hijo, está muy cañón. El domingo pasado, Brasil, hubo una locura, un conflicto judicial, porque existía la posibilidad de que el expresidente Lula fuera liberado. Lula, que está condenado y encarcelado por corrupción. Pero un juez de apelación, Rogerio Fabretto, del Tribunal Regional Federal IV, que es una corte de segunda instancia, ordenó su puesta en libertad. Todo mundo, ese día, todo mundo, Lula está libre. Y ya ves algunos, felicidades, compañero, y las calles, y todo lo que tú quieras. El juez Sergio Moro, responsable del caso Petrobras, en primera instancia, y quien condenó a Lula a nueve años y seis meses, dictó un auto en el que cuestionaba la competencia de ese magistrado, Fabretto, que pedía liberar a Lula. Un tercer juez, o sea, un juez, dos jueces, un tercer juez, Joao Pedro Guevara Neto, responsable del caso Lula en segunda instancia, intervino y bloqueó también la excarcelación de Lula. Dijo, no, se queda. Imagínate tú, porque además vienen elecciones en Brasil, y de todos los candidatos en Brasil, el primer lugar es Lula. Pero Lula ya está en la cárcel. Y la gente quiere que salga de la cárcel para votar por él como presidente. Pero tiene una condena de nueve años. Fabretto no se dio por vencido. Insistió horas más tarde y volvió a decretar, fíjate, volvió a decretar la liberación de Lula. Pidió a la autoridad policial de Curitiba se cumpliera la orden en un plazo, así dijo, que se cumpla la orden en menos de una chingada hora. ¡Chao! En ese conflicto entre jueces intervino el presidente del tribunal. Uno, dos, tres. Y el presidente del tribunal, Carlos Eduardo Thompson Flores, y decidió que Lula se quedaba en la cárcel. A pesar de todo, Lula es, como les explicaba, el favorito para las elecciones de octubre. Lo colocan encima, en primer lugar, de la gran mayoría de las encuestas, pero debe cumplir una condena de doce años y un mes. El Tribunal Regional Federal IV, que es una corte de segunda instancia inferior a la Suprema Corte, ya había negado peticiones de habeas corpus, o sea, donde un juez decide si un arresto es legal. Y aunque el juez Fabretto, que militó en el Partido del Trabajo hasta el 2010, argumentó que al exmandatario no se le permitió presentar recursos a los que tenía derecho antes de ser detenido, además de que violaron sus derechos políticos. El expresidente Lula ya agotó prácticamente la segunda instancia y solo le queda acudir a los altos tribunales, a los más altos tribunales, para poder revertir su condena. Una condena en segunda instancia es suficiente para impedir que una persona se presente a unas elecciones. A pesar de eso, el Partido del Trabajo insiste en la candidatura. No la quitan apostando al discurso de que Lula no es un preso porratero, sino porque es un preso político. Y así se van a seguir un rato y a ver qué sucede si ya en un domingo entraron cuatro jueces al quinte. Imagínense lo que puede pasar. Por lo pronto está en la cárcel. Ayer, ayer ustedes se enteraron, a toda la gente de la República les informó, la ciudad de México no es que tenga la importancia como para ser la protagonista de la República, pero sí existe la posibilidad de que se caigan edificios más grandes que en otros lados. Esa podría ser la diferencia. Y ayer, un centro comercial, la parte, un un ala, porque era una superficie volada. Luego pueden ver en YouTube y seguro les explican lo que es un volar. Pero yo no tengo tiempo ahorita, cabrón. Pero es un área muy grande. Creo que son como 700 metros cuadrados. Era grande toda esta parte volada. De un centro comercial, requetefinolis, requetefinolis, de puras pinches marcas ya. Bueno, se cayó, se desplomó. Fíjate, fíjate con qué pendejada sale uno. Afortunadamente empezó a crujir antes. Si no crujen antes, no retiran a la gente. Pero empezó a crujir. Imagínate. Y sabemos cómo es área de temblores. Sabemos cómo crujen las cosas. Si se pueden caer. Tenemos ya la experiencia. Entonces empezaron pinches crujidos y retiraron a la gente. Yo creo que ahí el cielo tuvo que ver. Hay que hacer investigaciones al respecto. Pero yo creo que el cielo dio el tiempo de que retiraran. Hay mucha gente que dice que evacuaron a la gente. Pero no es verdad porque no se ve ninguno cagado. Ninguno. Entonces no es que los evacuaron. Si nada más los hicieron a un lado. ¿Tú has evacuado en un edificio? No. ¿En el baño? Yo puro perfume. Ay, tú eres la niña que hace pétalos. Ya me acordé. Se dieron a la gente. Porque cuando vimos los videos, ya vimos un chorro de cámaras ahí enfrente. Entonces decías, bueno, ¿qué se invitó a la prensa o qué chingados? Estaban en espera. No. Estaban en espera. Porque ya los crujidos ya anunciaban que algo iba a pasar ahí. Y ya todo el mundo estaba con sus cámaras a ver qué pasaba. Cuando sí pasó, se desplomó. Y claro, hubo teléfonos, cámaras profesionales, varios ángulos de cómo se desplomó eso. Y ahorita está la cuestión de a ver quiénes fueron los constructores, a ver quiénes dieron los permisos. Se fue la lluvia. Claro, que también habrá la versión que dice la productora. Es que ha llovido mucho. Y tenían ahí un jardín. Es que ha llovido mucho. Y como tienen un jardín, imagínate lo que pesa el lodo. Imagínate lo que pesa el lodo. Pues se caen las cosas, ¿no? Que también habrá esa teoría. Quién diseñó, quién hizo las estructuras, quién firmó que todo ya estaba bien y correctamente. Ahorita viene todo ese proceso. Afortunadamente no hubo muertos, no hubo heridos, porque se contó con la gracia de seres superiores y lograron quitar a la gente que hubiera caído de otra manera, sin remedio. Bueno, ya no había gente ahí. Esto, bueno, no habiendo muertos y no habiendo heridos, pues ya empieza a hacerse chacota, porque no hay luto, ¿no? Y entonces ayer decían, no, pues es el edificio que compró Neymar. Ya ves que cae solito. Entonces decían, es que se llama Neymar. Neymar. Bueno, esta y 200 pendejadas buenísimas que salieron a propósito del edificio. Y lo bueno, porque no hubo muertos y no hubo vidas, no hubo muertes que lamentar. Eso, bueno, ya es mucho. Ya es mucho en una ciudad donde nadie, ya se construye encima de lo construido y encima de lo construido, plazas en todos lados, plazas, plazas de este tamaño que, oye, aquí nos sobran como 7 metros. Mete una plaza. Pero son 7 metros. Pues ¿cómo no se van a llenar si miden 7 metros? Entran dos personas y ya está llena la pinche plaza. ¿Cómo no se van a llenar? Bueno, ayer mismo se cumplió un año del socavón del Paso Express de Cuenavaca. Y ahí sí, murieron dos personas. El papá y el hijo. Muertes que no debieron ocurrir. Y que sí nos remiten a las mismas taras de todo el tiempo. Los que construyeron, los que hicieron el diseño, los que no se dieron cuenta de las humedades que van corriendo a los lados de esa vía del Paso Express, donde se está metiendo el agua y se mete en lo que supuestamente no debería estarse mojando, pero ablanda todo el material. ¿Qué material? ¿Qué tipo de material? ¿Qué calidad de material? Hasta que se abrió la tierra. Se hace el socavón y fue donde el carro de estas personas se clavó y pasaron horas ahí, no los pudieron sacar en horas y ahí perdieron la vida. Tanto el señor como el joven, padre e hijo. Y ayer se cumplió un año y los responsables de que haya pasado eso en el Paso Express allá en Cuenavaca, dice el socavón, los responsables, los verdaderos responsables, hijos de Sushi, están libres. Están libres. Les vale madre. Les vale madre. Oigan, muchachos, pongan like, compartan, suscríbanse, activen la campanita. Acuérdense, mis niños, si tienen gadgets, ahí me ven. ¡Oragué! Mis niños y mis niñas, si les gusta lo que acaban de ver y lo que les falta, comenten, compartan, denle el dedito a quien quieran y suscríbanse. ¡Oragué!